Vamos para 25 años de administración frente amplista, la peor intendencia catalogada de las 19 por la gente en todo el país, la intendenta con la peor imagen de gestión también de los 19 intendentes, y una sensación y un sentido cada vez más palpable de la gente que dice que es necesario crear una alternativa. Y esa alternativa entendemos que debe ser creada conformando un espacio democrático por todos los partidos hoy de oposición en el departamento de Montevideo, que podamos crear un proyecto que sea alternativo, creíble y acompañado por ciudadanos blancos, colorados, frente amplistas, independientes que quieran un cambio en Montevideo. Y de eso se trata la propuesta, o sea, interpretar lo que la gente quiere. El 80% casi de los votantes blancos y colorados del departamento de Montevideo, que no son pocos, sumados son casi el 45% de la población en Montevideo, dice que verían con muy buenos ojos que haya una alternativa cierta y con posibilidades de ganar.